Sandro Tonali el futbolista italiano que está ahorita inmiscuido en el tema de las apuestas de Newcastle salió un comunicado en la noticia del Newcastle que no lo va a separar del plantel que tiene todo el apoyo que lo van a apoyar y que hasta que no se diga que si estuvo implicado 100% en este tema no lo van a tener a orden ni lo van a castigar, ni lo van a separar ni nada presunción de inocencia aquí en México ya te hubieran dado 4 años de cárcel hasta que se demuestre lo contrario o no o no, incluso se demuestra lo contrario es un tema complicado cuánta rata rinconera no hay caminando por las calles y no les hacen nada bueno, hablando de apuestas fue lo que pasó, la Juventus precisamente recordarán, se fue a segunda división por tener apuestas era un equipazo era la de NET bueno, Fagioli que también es otro jugador italiano de la Juve él ya se declaró culpable o bueno, o sea, como que lo que hizo fue decir ok, sí, hice este tipo de acciones para que disminuyera obviamente el castigo que algo parecido hace mucho tiempo le pasó a Pete Rose ahora, pero yo creo que lo del futbolista del Newcastle va también por el tema de que él dijo que es ludópata yo creo que el Newcastle en sentido lo va a ayudar de que a ver, lo del video cuando lo amonestan es gravísimo o sea, es ¿qué es más grave eso o meter a unas chavas a tu cuarto? las dos las dos ¿qué es más grave? te repito igual pues depende yo creo que la de la de Tonali porque ahí hay lana por medio y ahí sí estás poniendo o sea, porque estás poniendo en riesgo tu desempeño en el terreno de juego no, tú también acá no, porque esto fue fuera de la cancha esto fue fuera de la cancha y esto fue dentro de la cancha tú traes el uniforme tú traes el uniforme de Chivas Chivas está pagando no, se lo quitaron no, no, no se lo quitaron lo más tuvieron si en las fotos a la Alexis Vega sí chicas chicas